¿Cómo podemos, desde las ciencias jurídicas y desde la universidad pública y privada, sobreponernos a esta crisis? Hace unos años, la Universidad de Harvard decidió poner en línea, de manera completa, un curso muy famoso que da el profesor Michael Sandel. El curso se llama Justice, What's the Right Thing to Do, la justicia, qué es lo correcto que debemos hacer. Nosotros podemos ver ese curso, tomarlo como si estuviéramos en un aula de la Universidad de Harvard, desde nuestra computadora, desde una tableta, desde un teléfono celular. Nos estamos ahorrando, por supuesto, los 63 mil dólares que cuesta pasar un año en la Universidad de Harvard. Pero también estamos aprendiendo cosas que seguramente en las universidades mexicanas no escuchamos, cosas que en las universidades mexicanas no se discuten. La pregunta es, ¿por qué los alumnos deberían de pararse temprano? Deberían de hacer el esfuerzo de ir a escucharnos a las aulas, deberían de estar tomando notas. Y poniéndonos atención a nuestras clases, buenas, regulares o malas, durante un semestre, para aprender cosas que no van a ser tan brillantes y no les van a servir tanto seguramente como las magistrales lecciones de Michael Sandel en Harvard. Y la respuesta es que siguen yendo a escucharnos a nuestras clases porque necesitan obtener un papelito. Necesitan un título que a su vez les va a abrir las puertas para obtener una cédula profesional que les va a permitir litigar. Pero esto también tiene sus días contados. Tiene sus días contados porque cada vez más existe la educación en línea y se expiden certificados y títulos que habilitan también para el ejercicio profesional. De tal suerte que estamos inmersos en una gran crisis. Tenemos que competir contra todo el material digital que está en Internet de manera gratuita y que los alumnos pueden ver en cualquier momento. Y tenemos que competir también con una serie de desafíos de los cuales la universidad no se está haciendo cargo. Desafíos y externos a la propia universidad. Por ejemplo, en Estados Unidos la matrícula en las escuelas y facultades de Derecho les ha bajado un 30% en los últimos años. Es una tendencia que todavía en México no se nota. Nuestras escuelas y facultades de Derecho siguen estando llenas. La de Derecho es la tercera carrera con una mayor matrícula en todo el país. La primera es contaduría, la segunda es administración. Pero esta tendencia que ya se presentó en Estados Unidos nos va a alcanzar algún día. Y vamos a tener asientos vacíos en las escuelas y facultades de Derecho. ¿Cómo hacer para seguir ofertando una educación que sirva, una educación atractiva para los alumnos? Esa es la preocupación que creo que debería de generar un profundo estudio, un análisis muy detenido, porque en ello se juega el presente y el futuro de los alumnos, de los maestros y desde luego de las propias instituciones educativas. ¿Qué debemos enseñar en las escuelas? ¿Qué es aquello que requieren nuestros estudiantes? Yo creo que si lo pudiéramos resumir en una sola fórmula, les diría lo que tenemos que enseñar en las escuelas y facultades de Derecho es a pensar como un abogado, a pensar como un abogado. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa en concreto tenemos que buscar para el desarrollo de nuestros alumnos? En primer lugar, enseñarles que hoy el Derecho genera una complejidad enorme de fuentes del Derecho. No tenemos que voltar a ver nada más nuestros códigos, nuestras leyes, nuestros reglamentos. Tenemos que voltar a ver los tratados internacionales. Tenemos que voltar a ver la jurisprudencia de tribunales que están allende en nuestras fronteras. Tenemos que advertir también sobre la proliferación de fuentes de Derecho Administrativo, como las normas oficiales mexicanas, que son muy abundantes en ciertas materias. Entonces, la primera tarea es la complejidad de las fuentes. La segunda tiene que ver con las capacidades interpretativas. ¿Qué hacemos los abogados en la práctica? Interpretamos normas jurídicas. Y esta capacidad interpretativa no siempre está presente en los egresados de las escuelas y facultades de Derecho. Hay, aunque suene paradójico, alumnos que ya tienen su título, que ya tienen su cédula, y que sin embargo no saben interpretar correctamente una norma jurídica. Esa es una tarea que tenemos que hacer con nuestros alumnos en la carrera. También tenemos que enseñarles a resolver casos concretos. Me acuerdo muy bien que mis maestros en la Facultad de Derecho de la UNAM nos hacían memorizar. Nos hacían memorizar artículos y nos hacían memorizar conceptos. Y luego nos preguntaban esos artículos y esos conceptos en el examen. Y si los poníamos en su literalidad, nos ponían 10. Y si nos fallaba un punto y coma y entonces poníamos una coma nada más, nos bajaban un punto. ¿Cuál es la utilidad de esa memorización en la práctica? ¿Ustedes han sabido de algún cliente que llegue al despacho a un abogado y le pregunte, licenciado, ¿el concepto de enfiteusis? ¿O cuál es la diferencia entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones? Tema al que le dedicamos semanas y semanas en la carrera. Nunca lo he visto en la práctica. No hay clientes que nos pidan que les demos conceptos, que demostremos lo mucho que memorizamos en la carrera. ¿Qué sí nos piden? Resolver casos concretos. Eso es lo que... El cliente llega con un problema. Oiga, fíjese que alquilé mi departamento y el inquilino no me paga. Fíjese que me casé muy ilusionado, pero resulta que ya no me llevo tan bien y quisiera un divorcio en los mejores términos. Fíjese que me acaban de despedir de mi trabajo. Y tenemos que resolver esos casos. ¿Dónde tenemos que aprender a hacerlo? En la carrera. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a resolver casos concretos. Y también necesitamos enseñarles a argumentar. Junto con la interpretación, la argumentación es la cualidad más importante que puede tener un abogado. Porque de esa manera, con una buena interpretación y tomando los hechos de casos concretos, podemos construir argumentos que verdaderamente se pongan al servicio de la solución de los problemas de las personas. ¿Qué se requiere para ello? ¿Cuáles son las precondiciones para que nosotros podamos lograr esta enseñanza del derecho que consiste en esta fórmula que acabo de enunciar con ustedes? Pensar como un abogado. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar en nuestros alumnos habilidades comunicativas. Fíjense en las audiencias orales. Ya tenemos oralidad en un buen número de materias. Tenemos oralidad mercantil. Tenemos oralidad penal, por supuesto, todos lo saben. Tenemos oralidad en materia familiar. Tenemos oralidad en materia laboral. Tenemos una incipiente oralidad en el procedimiento administrativo también. Y vean cómo se comunican los abogados en las audiencias. Vean qué capacidad tienen de transmitir ideas. Yo veo ahí un déficit muy importante. Un déficit que también tenemos que paliar en la educación jurídica. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a comunicarse de manera más efectiva. Tenemos que enseñarles también a buscar información. Hoy en día es muy complicado encontrar la respuesta correcta a los problemas que nos plantean nuestros clientes. No es sencillo orientarse en ese océano de normas jurídicas que se va enriqueciendo de más semana a semana. Y lo digo literal, semana a semana. Porque todos los viernes nos publican nuevas tesis de jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación. Así que hay una verdadera maraña normativa en la cual nuestros alumnos tienen que saber orientarse para poder encontrar la norma aplicable al caso concreto. Necesitamos también, por supuesto, desarrollar la capacidad en los alumnos de formular buenas preguntas. Porque el principio de solución de un problema, de todo problema, jurídico o no jurídico, es hacerse las preguntas adecuadas. Cuando tú te haces las preguntas adecuadas sobre un problema, ya estás caminando en la dirección correcta para poder resolverlo. Pero el modelo de enseñanza tradicional del derecho no le permite a los alumnos hacer preguntas. ¿Por qué? Porque el alumno está para escuchar al maestro en el aula, simplemente, o para tomar nota. Para tomar nota con la mayor literalidad, como ya expuse. Así que tenemos que enseñar esta capacidad de cuestionar, esta capacidad de formular preguntas, esta capacidad de interrogarse por los alcances de los problemas jurídicos más importantes. Y también necesitamos, como precondición, para que nuestros alumnos piensen como abogados, ayudarles a un proceso de definición estratégica que tiene que ver con tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando uno está en el ejercicio práctico de la abogacía, todo el tiempo tiene que estar tomando decisiones. Decisiones sobre el encuadre normativo correcto de un caso. Porque llega el cliente y te lo plantea a su manera, con su comprensión, en sus propios términos. Naturalmente, esa comprensión puede o no encajar en el ordenamiento jurídico. Uno tiene que reclasificarlo, por decirlo de alguna manera. Necesitamos también ayudarles a tomar decisiones sobre qué casos vale la pena que se lleven ante un tribunal y qué casos no vale la pena que se lleven ante un tribunal. No tenemos esa cultura todavía en México de la negociación de los casos, del uso de medios alternativos de solución de controversias y de una orientación mucho más marcada de los abogados hacia la solución de los problemas. No tanto hacia el litigio, que es esta historia tan perversa que nos vendieron a muchos de nosotros en la carrera, cuando se nos dijo, compañeros, lo que hace un abogado de verdad, un abogado con mayúsculas es litigar. Un abogado de verdad es ese que está desde muy temprano en los tribunales y no los abandona hasta que no agota el último de los recursos. Esa es una gran falacia. Esa es una gran mentira. Los abogados no tenemos que estar orientados necesaria, única, exclusiva, ni siquiera preponderantemente hacia el litigio. Tenemos que estar orientados hacia la solución de los problemas de las personas. Esa es nuestra tarea. Hacia allá tenemos que ir. Y en esto también tenemos que preparar a nuestros alumnos para un proceso importante de toma de decisiones. En este contexto, ¿cómo debemos dar clase? ¿Cómo sería una clase ideal para lograr todo esto? Una clase ideal, desde mi punto de vista, tiene que partir de la existencia de un buen ambiente escolar. Me acuerdo que algunos de los maestros con los que tuve el enorme privilegio de tomar clase en la Facultad de Derecho de la UNAM nos aterrorizaban, nos tenían asustados. Si preguntábamos algo que estuviera un poquito fuera del lugar o que no viniera mucho al caso, nos decían de todo. Algunos nos aventaban jices o nos decían lo ignorantes que éramos. Claro que éramos ignorantes. Por eso estábamos estudiando, para que se nos quitara lo ignorante. Pero ese ambiente de terror en las aulas creo que no sirve. En cambio, un ambiente amistoso, un ambiente cordial, un ambiente donde los alumnos estén tranquilos, estén relajados, que se sepan respetados, es un ambiente fructífero. Es un ambiente que funciona mejor para la transmisión de conocimientos. También es importante empezar a trabajar en la clase con casos prácticos. Los conceptos sirven como base. Nadie puede ser un buen abogado si no tiene una base mínima de carácter conceptual a partir de la cual pueda irse formando. Pero los conceptos no agotan la formación jurídica que requerimos. Por eso es que ahora, en mi propia experiencia docente, cada vez doy más clases con casos prácticos. Porque los casos prácticos nos ayudan desde las aulas a asomarnos a la realidad del derecho. Nos ponen de manifiesto, nos ponen de relieve las circunstancias de casos concretos. Nos obligan a analizar no nada más códigos. No se trata de que llegue el alumno y abra un código, abra una ley y abra un tratado. Sino que se trata también de que ese alumno analice circunstancias, hechos, cuestiones fácticas que son muy relevantes. Es importante también, dos cosas más, el uso de las nuevas tecnologías. No entiendo cómo hay profesores todavía que le dicen a sus alumnos, no pueden entrar al salón con celular, o con tableta, o con una laptop. Y bueno, y si entran con celular, no lo saquen. Yo lo que les digo a mis alumnos es, traen celular, sáquenlo. ¿Por qué lo van a sacar? Porque voy a citar una tesis de jurisprudencia y quiero que la encuentren. Y quiero que abran un grupo de Facebook. Y quiero que tengan un grupo de WhatsApp. Y mientras estoy dando clase y cito una tesis de la Suprema Corte o de un colegiado, hay alguien con un celular que está rastreando esa tesis. Y todavía no termino la explicación cuando levanta la mano y dice, ya está en el grupo de Facebook. Y eso enriquece la clase. De la misma forma que enriquece ver videos en YouTube, por ejemplo. O usar las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, cualquier tipo de herramienta tecnológica que esté ahí. ¿Por qué lo tenemos que usar en las aulas? Porque forma parte de la vida de nuestros alumnos. Porque todos nosotros traemos un teléfono celular. Y muchos de esos teléfonos celulares están conectados a Internet. Y podemos enriquecer la experiencia en el aula. Podemos enriquecer la experiencia docente si incorporamos esas nuevas tecnologías. No tiene ningún caso luchar contra ellas. Lo que hay que hacer es saber cómo aprovecharlas. Ir más allá de los puros textos normativos en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, dar clase pidiéndole a los alumnos también que para complementar la explicación vayan a ver una buena película. Película que puede tratar sobre temas jurídicos. O que lean una novela, por ejemplo. De tal suerte que complementemos la formación de nuestros alumnos. Y la última cosa que creo que es importante es que le pidamos a los alumnos, como ya dije, no tanto la memorización, sino la capacidad de resolver problemas. Lo cual es muy importante que califiquemos, no con exámenes tradicionales, sino que califiquemos a partir precisamente de casos prácticos. Los exámenes, las calificaciones deberían de estar determinadas con base en el análisis que sepan hacer los alumnos de casos prácticos. Como pueden ver, es una enorme tarea. Es un desafío de la mayor relevancia. Pero en ese desafío nos jugamos el presente y el futuro de la educación jurídica y la posibilidad de seguir formando abogadas y abogados que le sirvan a este país. Muchas gracias. Gracias.